El que viene detrás de mí. Estos días, entre la fiesta de la Maternidad Divina de María y la fiesta de Epifanía y el bautismo del Señor, la iglesia nos invita a mirar los comienzos del cristianismo, los comienzos del conocimiento de Cristo ya siendo adulto. Y de hecho, la fiesta primera del tiempo ordinario, terminada la Navidad, será, lo veremos, el bautismo del Señor. De nuevo aparece un personaje interesantísimo, San Juan Bautista. Su misión es señalar, indicar dónde está el Cordero de Dios. Ese es el que viene detrás de mí, es aquel que yo no soy digno de desatar en las sandalias. Y qué bonito es porque él ha tenido una experiencia interior de Dios, transmite lo que ha experimentado, transmite lo que ha vivido, transmite lo que ha sido verdad. ¿Sabéis por qué pienso que muchas veces hay gente que no cree en Jesucristo? Porque los que tenemos que hablar de Jesucristo no lo hacemos muy bien. Porque hablamos de ideas, hablamos de un catecismo, de frases conocidas, de frases hechas, como de un reglamento, un conjunto de pensamientos, pero no hablamos de una vivencia, no hablamos de un encuentro con Jesucristo vivo y resucitado, que nos ha hecho un cambio en nuestra vida tan importante que ha habido un antes y un después. Sino que hablamos de Jesucristo como el que habla de comer turrón en Navidades, o como el que habla de poner el nacimiento, como una cosa cultural, como costumbres, como ideas buenas. Y no es así. Porque Juan el Bautista tuvo una experiencia, una amistad y una intimidad con Cristo. Después puede hablar y puede entusiasmar y puede hacer que la gente se pregunte, pues, ¿quién será ese? Que Juan el Bautista lo señala, que dice que es más importante que nadie, que nos va a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Sabemos crear la ilusión y la expectativa por Cristo? Nuestro anuncio del cristianismo es un anuncio meramente formal. Sobre todo pienso en los padres que enseñan a los hijos, o en los abuelos, que enseñan a sus nietos a rezar y a confiar en Jesús. Hoy en día, más que ideas, la gente necesita vivencias. Más que fórmulas, la gente necesita un testimonio sencillo, normal, de decir, pues, mira, hijo, a mí en el momento peor de mi vida yo pude rezar, me encontré con la cercanía de Dios, me sacó adelante y he compartido todos mis gozos con él. Es una parte esencial de mí. Que no es cuando alguien habla del corazón. Desde el fondo del corazón al corazón de otra persona. ¿Qué es lo que hizo San Juan Bautista? Y por eso, estos días que todavía estamos en las fiestas de Navidad, ¿tú has tenido una experiencia de un encuentro verdadero con Cristo? Tú puedes decir, yo he tratado con él como he podido tratar con la vecina del tercero, o con mis padres, o con un amigo, no a lo mejor visualmente, pero sí con la misma fuerza, con la misma profundidad y con la misma realidad. Porque de esto se trata. Estamos llamados a transmitir el gozo de la Navidad de Cristo, estamos llamados a transmitir el gozo de la llegada de Dios a la Tierra, pero porque lo hemos vivido personalmente. Si tú crees que eso no te ha pasado, pídeselo al Señor. Señor, cómo me encantaría tener un encuentro contigo para, ilusionado, transmitirlo a los demás.